que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es ya que el día de hoy él reapareció en sus vídeos grabando nuevo video para su canal de youtube pero sobre todo hay un integrante de ellos de los toys que es el toño loco que pasó con él que es lo que está pasando porque no ha aparecido en ningún vídeo de pronto desapareció tanto como el chilacas y otros por ahí obviamente esto llega a ocasionar porque todos se apartan cada quien por su lado los que siguen grabando siguen y los que no pues obviamente se van se abren de ahí pero a continuación les voy a mostrar y les voy a seguir dando el contexto de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado con toño con toño loco por unas razones que obviamente se han compartido en tiktok la realidad es que el toño loco antes pues andaba en los vicios ya saben pero él dejó todo eso obviamente pues para seguir con su vida salir adelante etcétera pero hace muy poco ya literalmente se olvidó totalmente de sus redes sociales desapareció que por completo no sabemos en realidad qué es lo que ha pasado pero a continuación les dejo las imágenes levada buen día ahorita ya vamos a salir para la paz baja california sur porque hace días puse la paz hay que darle para que estén pendientes estoy grabando un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy para la paz aquí vamos muchos ya saben muchos no así que estén pendientes este vídeo se lo voy a subir hasta el domingo yo sé que falta rato pero pues quiero grabarles parte de hoy y parte del viernes así que pendientes y bueno muchos se preguntarán si el toño loco regresó a los vicios y es que en lo personal siento que no es así porque él hace unas semanas compartió una historia en su cuenta de instagram donde decía que él seguía con los toys con marquitos y que seguía la orden con ellos pero que andaba haciendo otras cosas recordemos que no todos tienen su canal de youtube en el cual se puedan mantener pues su vida entonces pues buscan la manera de cómo tener sus ingresos de una u otra manera entonces yo creo que por eso se puso a trabajar en otra parte o algo por el estilo ya que cuando andaban en esto de la obra arreglando la carretera que hicieron ahí con la mamá de marquitos toys pues obviamente se pudo haber notado todo esto que arreglaron la calle y que él andaba por ahí como encargado o como cuidando algunas cosas de velador pero pues no sabemos en realidad qué es lo que esté pasando con el toño loco comentanos qué es lo que opinas también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós gracias